¿Qué te pasa, Lupita? ¿A poco estás preocupada por eso del ratero que dice? No, no, estoy preocupada por Lola, por mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no la encuentro por ningún lado, no está aquí Giovanni, no está Diego tampoco. Hay un delincuente suelto por no sé dónde y es mi hermana, es mi hermana, es mi responsabilidad. Ya, 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 espérate, Lupita. No va a estar bien, oye, no, mira. No, o sea, simplemente estoy preocupada por mi hermana. Lupita, mira. Así como me ves de frío y de distante, inalcanzable, no soy así, ¿eh? Soy una persona que puede escuchar, que puede aconsejar. Soy un, o sea, soy papá gallo, ¿no? O sea, sé realmente, pollita, además. Ya, Giovanni, por favor, ya, en serio. ¿Qué? Pues te puede echar una mano. ¡Giovanni! No, si quieres. ¡Giovanni, giovanni! No, 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 ¿qué estoy diciendo, Lupita? ¿Eh? Para que te sientas protegida, porque realmente eres una pollita querida. Dime qué te pasa. Lupita, Lupita, ¿eh? ¿Quieres un chicle? Yo no entiendo, o sea, o el chino, el lacio, o el moreno. Pues así. ¡Ay, Lupita, Lupita! Es que... ¿Qué pasa? Yo a veces tengo el corazón partido en cuatro, en cinco, en seis, luego hasta en doce. ¿Qué, Lupita? Chocas. Yo no las personas, yo amo mucho a los seres humanos. Es que Miguel no ha estado muy bien. ¿No? Pues sí, pero la neta es que si llegaron, pues entonces le agarraron la fiesta. No, chocas bien. A ver. Lupita, Lupita, bebé. Te falta mucho para aprender. En silencio y con calma, muy bien. Oye, nos quedamos de ver, este, en la bodega de Salas, tú hasta loca y escápate cuando puedas. ¡Iterna! Bye. 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 Yo ahorita los busco. Árale, va. No, 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 ey, ey, espérez. Fíjate que Lucan te iba a pedir que si era su pareja hoy. ¿Qué? No. ¿Para qué vamos a ir al concierto? ¿Para decir que se va a acabar RBD? Yo no entiendo. ¿Qué te pasa? Pues, Lupita, la nota es que aquí todo el mundo está como... ¡Para no, para no, para no!